El Madrid se impuso a la Real Sociedad en el Bernabéu por 4 goles a 1. Triunfo del equipo de Carlo Ancelotti, que con esta victoria se va a los 51 puntos ya en la Liga BBVA. Un Madrid que tuvo que remontar un gol inicial del equipo Donostiar. Un Madrid sin Cristiano Ronaldo. Dos partidos de sanción debe cumplir el portugués tras su expulsión ante el Córdoba. Antes del arranque del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de un hincha de la Real que falleció en accidente de tráfico al desplazarse a Madrid para ver el partido. Comenzó de maravilla el partido para la Real porque en el primer minuto Aritz el bustondo marcaba la primera diana del encuentro. El centro de Rubén Pardo, el envío hacia el segundo palo y la entrada en carrera del bustondo para marcar el primero del partido. Iba a replicar sin embargo muy rápido el Madrid en una acción en la que Marcelo metía el centro para el remate de cabeza de James Rodríguez. Era el empate a 1. Casi no tuvo tiempo de saborear, de paladear el gol que ponía por delante en el partido a la Real Sociedad que llevaba el gol del empate de James Rodríguez. Ahí van a ver el centro de Marcelo. No hay fuera de juego. Y el remate de cabeza de James al fondo de la portería defendida por Jerónimo Rulli. Justo después del gol iba a llegar la Real con esa acción en la que el remate de Canales se iba desviado por muy poco. Jugada entre dos ex del Real Madrid, el centro de Chute Granero y el remate final de Sergio Canales en la zona noble del Bernabéu, Cristiano Ronaldo. Y problemas para David Moyes. Muy pronto, en el minuto 17, tenía que acometer el primer cambio. Se marchaba lesionado Carlos Vela. Tenía que entrar en su lugar y Manolo Aguirreche. A medida que fueron pasando los minutos, el dominio fue cada vez más claro del Madrid. Que aquí pudo marcar el segundo en ese remate de Karim Benzema. En la acción posterior, el centro de Isco no iba a encontrar rematador. Muy buena intervención. Muy buena parada de Jerónimo Rulli, que fue probablemente el mejor jugador del conjunto Donostiarra. Saque de esquina. Disparo de James. La intervención de nuevo de Jerónimo Rulli. Llegaba y llegaba el Madrid, que buscaba el gol que le pusiera por delante en el marcador. Y detalles que nos regalaba Isco. Cómo se doble el regate. El 2 a 1 iba a llegar en esta acción. Centro de Marcelo. El disparo de Benzema. Y en el rechace, la pelota le caía a Ramos. Que fusilaba la portería rival. Para marcar el 2 a 1. Así lo celebraba el 4 del Madrid. Que anotaba de esa manera su tercer gol de la temporada de Liga BBVA. El primero había sido precisamente contra la Real Sociedad en Anueta. En el partido de la primera vuelta. El segundo se lo había marcado al Rayo. El tercero en el Bernabéu. Contra la Real Sociedad. La dedicatoria de Sergio Ramos. Llegó a caer nieve incluso en algún tramo del partido en el Bernabéu. Y el Madrid con el paso de los minutos. Se fue haciendo cada vez más dominador del encuentro. Aquí pudo caer el tercero. Sin embargo, el disparo de Gareth Bale lo desviaba a Corner Jury. Una acción, una jugada, que levantó ciertas críticas del Bernabéu. Que entendía que el galés debería haberle dejado la pelota a James. Para que fuera el colombiano quien rematara. Esa fue la reacción de James Rodríguez. Imágenes del segundo tiempo. Realizaba un cambio en la Real Sociedad al descanso. Metía a David Moisa de la Bella y sentaba a Canales. Y muy pronto iba a marcar el Madrid el tercero. Lo iba a hacer Karim Benzema. En el minuto 7 de la segunda mitad. Asociación Gareth Bale. Karim Benzema. Marcaba el francés el primero de sus dos goles. Benzema que fue probablemente el mejor jugador del encuentro. Ahí ve la jugada. La pared. Entre Karim Benzema y Bale. Y como el centro de Bale lo vuelve a rematar Karim Benzema para batir a Jerónimo Rulli. En el minuto 52. A raíz de ahí, monólogo del Madrid. Pudo marcar el cuarto en esta acción Benzema. Bale despola para Isco. El centro de Isco a punto estaba de rematarlo. El delantero francés. Y más del Madrid que en esta jugada iba a acabar marcando el cuarto y definitivo gol. Pared entre Benzema e Isco. Y el disparo del francés se colaba por toda la escuadra. Es un gol sensacional. El segundo de la tarde para Benzema. El cuarto del Madrid. Y el undécimo en lo que llevamos de temporada. Para Karim Benzema. Es su segundo doblete del curso. El primero se lo había notado al Athletic Club. También en el Bernabéu. En ese duelo que acabó con un resultado de 5 a 0. Pudo marcar alguno más el Madrid. En este mano a mano, Gareth Bale desaprovechó la opción. Muy buena intervención de Jerónimo Rulli. Que a pesar de la goleada que encajó el equipo de Donostiara, firmó una brillante actuación. Al final, en el Santiago Bernabéu. Triunfo del Madrid por 4 goles a 1 ante la Real Sociedad en el duelo de la jornada 21. Madrid 4, Real Sociedad 1.